Y hoy de lo que hablaremos aquí es de una nueva, bueno, no tan nueva, pero que todavía no ha explotado en el mercado de arquitectura de procesadores, que es el RIS5, y sobre todo la proyección que esto tiene en términos de hardware abierto. Hasta ahora todos o mucha gente conocemos el Open Software basado en Linux y lo que esperamos a partir de ahora es que también podamos hablar de Open Hardware a partir del RIS5. La gran cosa es que es un procesador que el código, lo que es el código de base de ese procesador está abierto, lo tenemos todos disponible y es gratuito. Entonces yo puedo coger ese código de base y puedo hacer un procesador como el mismo que puede hacer una empresa o cualquier otro, cosa que hasta ahora no era posible. ¿Por qué? Porque los propietarios de este tipo de procesadores eran eso, propietarios, y en todo caso te vendían el derecho a que tú materializases una versión de ese mismo código de base. Un gran número de proyectos de investigación que se están haciendo aquí en Europa, en Estados Unidos y también en China y en Japón, para desarrollar tanto el software como el hardware alrededor de RIS5. Entonces esta iniciativa que empezó hace 10 años, como Luis decía, en Berkeley y era una institución, ahora hay miles de instituciones desarrollando código para RIS5. Entonces hay muchas empresas que han empezado a desarrollar productos basados en RIS5, la mayoría son microcontroladores de momento, pero poco a poco están saliendo productos de nuevas empresas con procesadores de más altas prestaciones. Lo difícil es tener que todos los programas, todas las aplicaciones, todas las librerías que existen en el mundo se ejecuten encima de RIS5 y esto es lo que se está haciendo desde hace 10 años. Y hoy en día ya hay muchas aplicaciones que pueden ejecutarse en RIS5, hay Linux corriendo sobre RIS5, librerías matemáticas, hay mucho software que se ha desarrollado ya en RIS5. Lo que nos falta es un hardware, un procesador que sea potente y que utilice RIS5 y esto se está desarrollando y hay ya productos anunciados para este año o para el que viene. ¡Gracias!